En su infancia fue parte del elenco de la película La Mary, dirigida por Daniel Tinaire y protagonizada por Susana Jiménez, Carlos Monzón y Gabriela Toscano. Trabajó como modelo, desarrollando una carrera internacional, habiendo sido tapa de la revista Vogue, de Brasil, y Nova Cosmopolitan. Participó junto a Luis Miguel en el video de su canción Entrégate. Entre sus trabajos se destaca su participación en el ciclo Bailando por un Sueño versión argentina, del programa Densin with the Stars y su participación en el programa Grande Pa. En cable, condujo durante 10 años en utilísima satelital el programa Mi Bebé, siendo ganadora en los premios Martín Fierro de Cable entregados por APTR en dos oportunidades. Por dicho programa, actualmente conduce el programa Ellas Dicen, junto a Javiera Contador y Rebeca Rincón, en el canal Casa Club TV, para toda Latinoamérica y Estados Unidos. Además conduce con Carlos Monti el programa Informadísimos, todos los días de 10.00 a 12.00 por el canal Magazine y comenzado el día por el mismo canal. Además dicta conferencias, cursos y capacitaciones para mujeres sobre motivación, estética y superación.